En el vídeo que os voy a mostrar, el diputado de Vox en el Parlamento confiesa su admiración por José Antonio Primo de Rivera. La pregunta es, ¿quién es José Antonio Primo de Rivera? Hagamos un repaso por la historia. José Antonio Primo de Rivera fue el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que gobernó, después de dar un golpe de estado, como dictador entre 1923 y 1930. Pero lo más destacable de Primo de Rivera hijo es que fue el fundador de la Falange Española, un partido político de inspiración fascista. La ideología de Falange es el nacional sindicalismo. Se trataba de un fascismo a la italiana con componentes tomados del catolicismo. José Antonio Primo de Rivera, su fundador, se interesó por un fascismo de cuño italiano. Es más, viajó a la Italia fascista con el propósito de obtener consejos e información para la organización de un movimiento fascista análogo en España. A juicio del historiador conservador Stanley Payne, la Falange no se diferenciaba en lo fundamental del partido fascista italiano, utilizando en ocasiones su misma retórica. No obstante, el falangismo dispuso de rasgos propios, entre los que destacaba su catolicismo. También la unidad de España se enuncia en el segundo punto programático. España es una unidad de destino en lo universal. La unidad de España como estrategia de partido. ¿Os suena de algo? El partido político Falange Española fue fundado el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid, en su discurso fundacional Primo de Rivera, entre otras cosas, diría La patria es una unidad total en que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir. Y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama patria. La unidad, la patria, la unidad y la patria. Al igual que Hitler y Mussolini, José Antonio Primo de Rivera intentaba manipular a la gente con discursos ultranacionalistas. Más tarde, el 15 de febrero de 1934, Falange Española se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las Jons, de carácter totalitario y contrario a los partidos políticos y a cualquier sistema democrático. El nuevo partido se denominó Falange Española de las Jons. No olvidemos que tanto las Jons como Falange Española fueron financiados por el sector financiero, la gran empresa y por terratenientes, además de la Iglesia Católica, que mostrará su apoyo ideológico y económico a la causa franquista. Las altas esferas sabían que la llegada del fascismo podía traer grandes sumas de dinero a sus bolsillos. En cambio, la República tenía un programa político-económico que beneficiaba a la gente más necesitada de España, es decir, la gran mayoría. La guerra no solo fue ideológica, sino también económica. Uno de los financiadores más destacados del fascismo español fue el banquero y contrabandista Juan March, cuya familia sigue disponiendo de una amplia fortuna. March era el hombre más rico e influyente de la España de 1936 y no tuvo ningún reparo en financiar todo tipo de acciones para socavar la República. El 20 de abril de 1937 se decretó la unificación de Falange Española de las Jons, los tradicionalistas carlistas y, en teoría, el resto de fuerzas políticas que habían apoyado la sublevación militar que inició la guerra civil. La Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista fue el partido único del régimen franquista y, a efectos legales, el único partido permitido en España tras la guerra civil. A pesar de su nombre oficial, durante la dictadura fue comúnmente conocido como el Movimiento Nacional. Después de haber masacrado a la República, gracias a la ayuda de Hitler, Mussolini y el poder económico, el Movimiento Nacional, con Franco a la cabeza, gobernaría con terror y represión durante 40 años. Primero, el fascismo dio un golpe violento ante un gobierno que había sido democráticamente elegido en las urnas. Una vez completado el golpe de Estado, la represión continuó hasta la propia muerte del dictador. 40 años de represión y terror. A día de hoy, tenemos diputados en el Parlamento Español que enaltecen la figura de José Antonio Primo de Rivera. No lo digo yo. Lo dice el mismo Ortega Smith en lo que parece ser una cámara oculta. Yo os agradezco este gesto que lo recojo, pues, la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera, para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político, y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento. Y se enfrentó... Como nos estamos enfrentando todos a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad. Que decía José Antonio que bienvenidos a los tiempos difíciles, porque será la depuración de los cobardes. Y por tanto, bienvenidos a los tiempos difíciles que nos han dado la oportunidad a algunos de poder rememorar otras épocas de nuestra historia donde otros tuvieron que dar un paso al frente para que hoy pudiéramos todavía disfrutar de esta grabación. Las conclusiones son vuestras. Un saludo.